San Francisco TV 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 ¡Gracias! 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 Y con este colorido festival de bandas es como se pone punto final al mes cívico en Zacatecoluca, mes en el cual nuestro equipo de prensa ha trabajado para llevarles los eventos más destacados a cada uno de ustedes. Con las últimas imágenes de Gustavo Díaz, se despide de todos ustedes Andrea Durán. ¡Gracias! 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 Excelente reportaje el que realizaron Andrea y Fito en este cierre del mes cívico. Podemos ver que es un buen trabajo el que desempeña cada uno de los miembros de nuestro equipo de prensa. Y pues comentarles que para ellos ya es el último reportaje que se harán cubriendo aquí en nuestro estudio, en nuestro equipo de San Francisco TV, porque el tiempo ya se está terminando. Bueno, mencionarles, así como Fátima dijo, ese reportaje significa mucho para ellos ya que algunos del equipo de prensa nos tenemos que ir despidiendo. Así que invitarlos a que no se pierdan el próximo programa, el cual será un programa muy especial para cada uno de nosotros. Ahora, para continuar, mencionarles que el día sábado 17 de septiembre, gracias a la Secretaría de Cultura de la Presidencia y la Alcaldía Municipal de Zacatecoluca, la colmenita del coro presidencial presentó en la concha acústica del Parque Doctor Nicolás Peña de Zacatecoluca, su obra titulada La Cucarachita Martina pide la convivencia y la paz. En dicho evento, que contó con mucha afluencia de personas, tuvo participación el grupo coreográfico ADOXAL, integrado por niñas piroleñas que forman parte de la colmenita, e hicieron esta presentación en nuestra ciudad como parte de su gira nacional 2016. Muy bonita la participación, como pudimos ver un día lleno de mucha diversión y mucho colorido. Ahí pudimos ver la destacada participación del grupo de danza ADOXAL, que son personas, son jóvenes que lo integran 100% viroleños. Podemos ver que muchas niñas que lo integran son estudiantes de aquí, de nuestra institución, así que felicidades a cada uno de ellos. Bueno, y para continuar, iremos a una pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos. Nuestras presentadoras lucen peinado y maquillaje gracias a Classic Salon. Esto es San Francisco TV. Ya volvemos. Atención comerciantes o empresarios, se avecina la temporada navideña y ya se vienen nuestras fiestas patronales. Y con ellas, una edición más de Sacate con Luca la revista. Es, es, es la vista de mi pueblo. La que todos los piroleños quieren leer. Y ya está disponible la oferta publicitaria 2016 para que anuses tu negocio o empresa en las páginas de su sexta edición. Pida mayor información al 7742-2461 o escríbanos a sacatelarevista.com o en Facebook como Sacate con Luca la revista. Los anuncios este año son limitados. ¡No esperes más! ¡Reserva tu espacio ya! Cierre 30 de octubre. Lanzamiento al público diciembre 2016. Classic Salon y Spa. A sus órdenes, con lo mejor en diseño de imagen, maquillaje, cabello, uñas y cuidado de tu piel. Con productos de alta calidad y personal altamente capacitado para denotar tu belleza. Classic Salon y Spa. En Sexta Calle Poniente, número 13. Barrio El Centro. Una cuadra poniente de almacenes tropigas en Sacate con Luca. Classic Salon y Spa. Atención como tú te mereces. Laboratorio Clínico La Paz. Laboratorio Clínico La Paz. Con servicio de análisis y estudio de diagnóstico en Sacate con Luca. Ubicado 15 metros al norte de Mercado La Galera. En Primera Avenida Norte, Barrio El Calvario Local 8B. Atendiéndole de lunes a sábado de 6.30 de la mañana hasta el Meteodía. Laboratorio Clínico La Paz. Ofreciéndole promociones y combos supereconómicos. Siempre con resultados confiables y seguros. Laboratorio Clínico La Paz. Calidad Humana. Una nueva opción en Perifoneo. Publicidad en Sistema. Con profesionalismo definido. Contrate nuestros servicios publicitarios al 7742-2461 en Sacate con Luca. Esto es San Francisco TV. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros, amigos. En este es su programa San Francisco TV. Queremos comentarles que el próximo martes 4 de octubre se celebra en todo el mundo. Y también en nuestra institución las fiestas en honor a San Francisco de Cis. Patrona de esta institución que fue fundada por Franciscanas. Y queremos comentarles que a lo largo de este día se estarán realizando diferentes actividades. Comentarles que en la mañana se realizarán las comuniones y confirmas que se darán a cabo en Iglesia Calvario. Y más tarde, en el transcurso de la tarde-noche, comenzando a partir de las 5.30 de la tarde. Dará inicio una procesión que recorrerá las principales calles de nuestra ciudad. Terminando en la Plaza José Simeón Cañas con una bonita alborada. Y también comentarles que San Francisco TV se dio a la tarea de buscar nuevos talentos. Y por eso realizó un casting en el cual se buscaba talentos como presentadores, también reporteros y camarógrafos. Por lo cual se realizó este casting. Y en el cual a continuación veremos cómo se realizó en la siguiente nota. Veamos. Estamos a tan solo un programa de darle la despedida a la segunda generación de San Francisco TV. Siete de los miembros de nuestro elenco dejan nuestro programa, ya que finalizan su etapa de estudiantes en el complejo educativo San Francisco. Es por eso que la producción de San Francisco TV inició la pasada semana el proceso de selección para buscar los nuevos talentos que relevarán en sus cargos a los miembros que se nos van. Fue así como el viernes 23 de septiembre en nuestro estudio se realizó el casting del cual participaron 29 alumnos de ambos sexos de la San Francisco, de entre sexto grado y primer año de bacherato. Fue toda una mañana de audición en la que estos jóvenes buscaban ganar uno de los cuatro puestos disponibles para presentadores y reporteros, poniendo a prueba sus habilidades en la oratoria y la lectura. Buenos días, mi nombre es Eini Mario Blanco Palacio. Yo me considero una persona muy extrovertida, divertida, segura, dinámica. Tengo 13 años de edad, estudio octavo grado. Y estoy aspirando a entrar a San Francisco TV como reportero o sea presentador, lo que mejor sea. Desde nuestros estudios en el complejo educativo San Francisco le damos la más cordial bienvenida. Iniciamos con 35 minutos de entretenimiento, información y diversión que solo lo encuentras aquí en tu programa San Francisco TV. A través de Canal 3 Orgullo Viroleño o a través de nuestro canal de YouTube todos los fines de semana. Y es un gusto estar con ustedes estos 30 minutos de transmisión. Asimismo, el día martes 27 de septiembre, 19 alumnos participaron de las pruebas para aplicar a uno de los cuatro puestos como fotocamarógrafos de nuestro elenco. De este casting también participaron estudiantes del sexo femenino. El casting despertó gran expectación y una vez más la respuesta de los alumnos del complejo educativo San Francisco fue increíble. Mostrando mucho interés por formar parte de la gran familia que conforma nuestro equipo de prensa. Con mucho colorido en el estadio Las Delicias, Santa Tecla recibió a cientos de jóvenes de todo el país para realizar la gran final de la Copa Liga Atlética Policial. Rodrigo Alonso para San Francisco TV. Y luego de haber analizado a detalle las cualidades de cada participante, la producción ya tiene definidos quienes serán los nuevos elementos del programa. Y cada uno de ellos ya fue notificado. Y los podremos conocer dentro de un par de semanas en nuestro programa número 111, donde harán su debut oficial. Para San Francisco TV, Carla Juárez. Ahí pudimos ver lo que fue el casting para los nuevos integrantes de San Francisco TV. En verdad les agradecemos a los 50 alumnos que mostraron el interés de querer participar en este equipo de prensa. Mencionarles de que los nuevos integrantes ya saben quiénes son y ustedes los van a poder estar conociendo dentro de dos programas. Ahora a continuación vamos a ir a lo que es una pausa comercial y esperamos que no nos cambie. Esto es San Francisco TV. Ya volvemos. BOGA 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 Centro de Estética Unisex, un nuevo concepto en sala de belleza, ofreciendo servicios profesionales de estilismo y cosmetología general para ambos sexos a precios económicos. Toda Zacatecoluca debe estar en boga. Ven y conoce nuestras instalaciones en Avenida José Simeón Cañas, unos pasos al norte de la Plaza Cívica, frente a Edificio Argos. Contamos con aire acondicionado y una excelente atención. Centro de Estética Boga, experimenta la magia de realzar tu belleza y estilo. Paradisíaco, relajador, confortable, así es. Villa Volcán, salón de eventos en Zacatecoluca. Villa Volcán, el lugar perfecto para tu reunión social, empresarial y estadía familiar. Contamos con amplias instalaciones con piscina familiar, zona de relajación, suite matrimonial, baños, cocina y un elegante salón de eventos que garantizarán el éxito de tu convivio. Villa Volcán, en vigésima calle Poniente, Colonia San Francisco, Zacatecoluca. Villa Volcán, comodidad, elegancia y diversión en un solo lugar. Comodidad, eso es lo que caracteriza a los autobuses especiales de tu visa. Viaja de Zacatecoluca hacia San Salvador y viceversa en la flota más confortable de la ruta 133 vía autopista, atendido por un amable personal. Nuestras unidades cuentan con asientos reclinables de tela, aire acondicionado, pantallas LED con DVD y baño a bordo. Además, venta de bebidas para que tu viaje sea placentero. Viaja seguro. Tu visa. Con autobuses monitoreados en tiempo real con cámaras de seguridad y GPS. Viaja de Zacatecoluca hacia San Salvador y viceversa en tan solo 55 minutos. Prefiere las unidades especiales de tu visa y viaja con comodidad. En Zacatecoluca, Laboratorio Clínico Abarca, atendido por licenciados graduados de la Universidad de El Salvador. A su servicio con más de 200 exámenes clínicos y pruebas de ADN para paternidad. Laboratorio Clínico Abarca, atendiendo pacientes de RPN y AXA. Realizamos exámenes de rutina y pruebas especiales. Visítenos en Avenida José Matías Delgado Número 3, al costado sur de Terminal de Buses frente a Comercial Alfa. Laboratorio Clínico Abarca, exámenes especializados, precisión y exactitud. Esto es San Francisco TV. Ya estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía de nuestro programa San Francisco TV a través de Canal 13 Orgullo Viroleño o a través de nuestro canal en YouTube. Comentarles que este pasado jueves 29 se realizó un festival de banda en la ciudad de Santa Tecla, en donde nuestro complejo educativo San Francisco tuvo una destacada participación, tanto las cachiporristas como danza y nuestra banda escolar. Así que Crisía Vázquez y nuestro camarógrafo Alex Cortés nos presentan este reportaje que para ellos sería el último. Veámoslo. Ante todo queremos rectificar la información que se dio, pues nos hemos trasladado al monumental Estadio Cuscatlán de San Salvador, en la que se llevará a cabo la final de la Copa Liga Atlética Policial, donde después nos quedaremos disfrutando el festival de bandas, donde nuestra surf band dará su participación. Veamos las imágenes de este evento. No hace más de un mes, el pasado 2 de septiembre, estuvimos en el Estadio Las Delicias en Santa Tecla, en la fase final eliminatoria del torneo de fútbol denominada Copa Liga Atlética Policial, que organiza la PNC con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos y la Fundación Patria Unida. En esta ocasión se conocieron a los equipos finalistas, tanto masculinos como femeninos, y como recordarán en el mismo evento se realizó un concurso de bandas de paz, en donde nuestra Seth Van y nuestras cachiporristas bajo una intensa lluvia, realizaron su presentación al igual que los demás bandas escolares que participaron. Pero había quedado pendiente conocer los campeones de la Copa Lab y la premiación a las bandas ganadoras del certamen. Y pues este jueves 29 de septiembre, el Complejo Educativo San Francisco, a invitación de los organizadores del evento, asistió al Estadio Monumental Cuscatlán, a presenciar la gran final de la Liga Atlética Policial, tanto masculino como femenina. Entre los partidos hubo un espacio en el cual nuestra representación deleitó a los presentes con su participación artística. La Liga Atlética Policial Luego se vino la final femenina. La gran final dejó como campeones al equipo femenino de Santa Ana y al seleccionado masculino de Aguachapán. Ambos equipos recibieron su trofeo de campeones y entre otros premios se ganaron un microbus para uso de sus respectivas instituciones educativas. Fue emocionada y gracias a Dios se pudo obtener un gane, ya que de hace días esperábamos la final, pero gracias a Dios se obtuvo. Mucha gente no creía en nosotros porque ya era la primera vez que nosotros entrábamos a esto, no teníamos ni un año de estar jugando y no creían en nosotros y mira, aquí está el resultado de todo lo que hemos hecho. Por su parte, la banda escolar del CEF y su equipo de cachiporristas y danza fueron galardonados muy merecidamente con el segundo lugar en el certamen de bandas de paz. Y es así como se vivió la final de la Copa Lab. Nuevamente felicitamos a las CEF fans por este triunfo. Con imágenes de Alex Cortés, reportó para San Francisco TV, Cristian Vázquez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno y también un excelente reportaje el que realizaron Cristian Vázquez y Alex Cortés. Felicitarlos porque también ellos desarrollaron un buen trabajo en nuestro equipo de prensa durante mucho tiempo y pues comentarles que también este ya es su último reportaje porque el tiempo se va acabando. Bueno y para continuar, ya casi para finalizar, queremos comentarles que nuestro equipo de prensa realizó una producción de un video documental denominado La Alfabetización Educando para la Alphabetización Educando para la Alphabetización Educando para la Vida, desarrollado en el Departamento de la Paz por el Ministerio de Educación. Este video fue presentado en el proyecto que se realizó este pasado viernes en el acto de informe de avances de dicho proyecto a nivel nacional ante la presencia del Vice Ministro de Educación y otras autoridades en el Auditorium de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Así es, agradecemos al Ministerio de Educación por tomar en cuenta a nuestro equipo de prensa para la realización de este documental. Así es amigos, ya va a ser la hora de despedirnos, pero antes quiero recordarles que usted puede seguirnos en nuestro Twitter como San Francisco TV. También si usted nos quiere regalar un me gusta puede acudir a Facebook y regalarnos en nuestra fanpage como San Francisco TV. Y también si nos quiere seguir, ver nuestras fotos, lo que subimos a cada ratito, las locuras que subimos aquí, puede seguirnos a través de nuestro Instagram como San Francisco TV. También recordarles nuestro canal de YouTube y por supuesto nos puede ver cada fin de semana por Canal 13. Así como Gerardo lo mencionó, nos puede seguir a través de todas nuestras redes sociales como San Francisco TV. Bueno, como ya se nos acabó el tiempo, nosotros nos tenemos que ir despidiendo ya en este programa, pero recordarles de que el próximo programa no se lo pierdan ya que será el programa muy especial para todos aquellos que nos vamos de este equipo de prensa. Así que será hasta la próxima, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!